¿Qué peor tus fans? ¿Cómo están? Les hablo Mexico Electro traiéndoles otra beat review de otro que me han acabado de la serie de Brickes Y pues en esta ocasión vamos a revisar al que menos me gusta Hay un pinche mugre en mi sed Si, pues digo, ya lo he dicho, este pinche molde del chile no me gustó mucho desde que lo vi, desde que salió en Alfa Bravo Es un pinche repaint directo de Alfa Bravo En esta ocasión ni siquiera hay remoldeado de piezas Super huevona en la figura Pero, debo admitir que la combinación estúpida de colores me recuerda por ahí a los Mighty Ducks Como todo el mundo dice, el chile lo veo y quisiera que esta madre se transformara en un palo de hockey Para que el pendejo no viera patinando y jugando ahí hockey, ¿no? Quizá es mi pinche balba noventera, ¿no? Pero creo que la combinación de colores, a pesar de la ridiculez, me gusta Y se me hace que rescate un poco el molde Siendo este el segundo que más me gusta El primero, pues, es Alfa Bravo La verdad, Alfa Bravo me gustó su combinación de colores El molde no está muy chido Y el que menos me gustó es el pendejo de El pendejo de Defensor, no me acuerdo ni como chingado se llama Se llama Blades, o algo así Bueno, bueno Pues sí, transforma en un helicóptero Se supone que este helicóptero debe ser como que de guerra y la chingada Pero ese pendejo parece un helicóptero del Canal 6 por ahí de Aurel O'Neill, ¿no? Porque no tiene pinta de helicóptero de guerra Y, este, aquí sí me la pelea No tengo el G1, tengo un KO bien mal pedo de Ruination Pero si puedes ver, este güey sí tiene toda la pinta de un vehículo De un helicóptero, pues, de guerra Porque tiene por ahí los motores extra arriba y la chingada Y tiene esa cabina de, pues, de helicóptero de combate, ¿no? De worship y nada más de que este güey no tiene Entonces, este es algo que no, pues, no me gustó mucho Me hubiera gustado un ligero remoldeo Aunque fuera una pinche cabina Para que se viera como un helicóptero de guerra Ahorita traemos este güey Por cierto Ya encontré este cabrón Pero bueno, vamos a seguir hablando de la figura Bien armado con esta madre Que ya la habíamos visto con nosotros dos versiones Sonido que aquí viene en un color gris, así, mate Creo que funciona Me gusta cómo se ven en color gris Lo malo es que no tengo la otra para hacer party Pues, por ahí ya tengo varios pares de las armas Porque, pues, hay mucho remoldeo en esta línea, ¿no? Y viene con las clásicas Con la clásica manopata chingada Que todo el mundo hemos tenido ya muchas veces Pero este es el que más me gusta de todos Porque este en realidad sí parece un arma Ya que trae ahí sus pinches Sus ametralladoras al frente Y se me hace que de todas las armas Que nos dieron con estas pendejadas Esta es la, pues, la mejorcita, ¿no? Y estaba viendo la pinche figura y decía ¿Por qué chingada no había un modo de transformarlo? Y que se perdieran por ahí las manos Y la madre Y dice esta mamada, pero Así Parece una salchicha helicóptero Yo creo que se ve mucho peor Sin brazos Entonces, este Pues bueno, qué bueno que trae los pinches brazos Porque si no estaría todavía peor El molde este de De helicóptero de noticias Pedor Por ahí de Joel Sampaio Climaco Pero bueno Entonces vamos a poner esta madre Y aquí sí vamos a hacer los modos de De mano y pierna Porque se me pasó con el Con el sueno Se me fue la onda Donde estaba ahí Admirando la figura como pendejo Pero bueno Primero vamos a hacer el modo pierna Digo, el modo pierna no es nada espectacular Ya lo hemos visto Simplemente doblas este pedo hacia adelante Lo encajas Y estas mares las recoges Y por ahí medio Transformas las Las piernas del robot, ¿no? Que no es otra cosa más que doblar este pedo así Y ahí se escucha por ahí un snap Y lo repites del otro lado Y pues ya solamente pones este pedo aquí Y créeme que la verdad El modo pierna este, güey Sacas el puerto conector Se me olvidó La verdad el modo pierna este, güey Es de los que funcionan mejor en general Porque Pues queda muy bien Bien, bien, bien proporcionado En relación al pie Y lo mismo del brazo Creo que este como Como limbo O pinche Brazo o pierna Funciona muy bien este, güey Y eso es algo bueno Pues de este molde en general, ¿no? Y pues para hacer el brazo En realidad Pues ahí nomás tienes que terminar La transformación de las piernas ¿Dónde? Levantas este pedo hacia adelante Y toda esta parte la desencajas Y Hay que sacar este pedo de aquí Pero Con mucho cuidado Porque Algo que debo de decir Es que el plástico se siente Súper pinche en estas figuras Súper debilucho Al chile Yo siento que voy a quebrar Estas pendejadas Cada que las transformo Y de hecho me ha tocado Que se quiebre una, ¿no? Este Luego doblamos este pedo así Metemos las acérdices Del helicóptero ahí Y yo trato de que se abren Un poquito más Y hay mucha gente Que así como va Eh Transforman este pedo así Y dejan los misiles De este modo Pero No creo que se vea bien Digo, ahí vamos a poner la mano Este No creo que se vea bien Porque Pues este pedo parte Que limita la articulación No me agrada como se ve esa parte Entonces lo que yo hago Desde Alfa Bravo Repitiendo con el otro Güey de Blades Y la madre Es que transformas Estas partes así Los brazos De este modo Simplemente los dobles Y se me hace que En general Pues se ve mejor A que si estuvieran ahí extendidos ¿No? Y como te dije Este güey como brazo La verdad funciona bastante Y es de los brazos Que se ven mejor En todos los Los gestos ¿No? Vamos a quitar este pedo Y pues ya que estamos aquí Simplemente terminamos De transformar este pedo aquí Sacamos las Ay güey Pinche plástico pedorro El chile se siente Muy pinche debilucho Y en esta figura Más que todas Ahorita que la estoy transformando Redetermina los brazos Y vuelves a sacar La cabeza del güey Esta más la puedes doblar O la puedes dejar así Yo la verdad Opto por dejarla de ese modo Porque dobladas Me hace que No sé Como que no No se ve bien Y ustedes no están viendo Una chingada No es pendejada Y como te digo Ahí ya una vez transformado Se pone de manifiesto Que el güey pues le va A los pinches A los patos de ahí De Anaheim Pero en su versión noventera Un pinche jersey puesto Este güey Parece de a tiro Que la selección de colores De aquel jersey Que la verdad Muchos de nosotros Tuvimos por ahí En los noventas ¿No? Ya vamos a transformar El G1 Fíjate que el G1 En realidad Es el G1 Como ya hemos dicho Este güey es el pinche Que mal pedo que tengo Me gustaba la transformación Que tiene este güey Este Digo por ahí Doblabas este pedo Así Ay güey Dónde voy a quebrar Esta pinche pendejada Por si este plástico Está pinche El de este Que ya está todavía peor Pero bueno Ya una vez transformado Pues ahí se ven Algunas Similitudes De hecho no Si acaso La cabeza Que tiene esa forma clásica De Comandos De Scramble City Porque en este güey La cabeza no era una pieza Móvil junto con el perno Sino que estaba Independiente Y este Y Pues lo único que se importa En este güey A pesar de la cabeza Además de la cabeza Pues son las hélices Como hemos dicho Aunque el G1 Tiene cuatro Aspas Y lo mismo va a tener El Vortex de De United Warriors Pero Ahorita vamos a hablar de eso Entonces vamos a quitar este güey Eso no lo voy a tirar Porque si se nos tiró Si se me dice que si se me quiebra la chingada Vamos a armarlo con esta mamada Y este Pues se ve bien La pistola esa se ve bien Y se me hace que A nivel general En cuanto a colores Y la chingada Pues funciona bien La ridiculez Y combinación de los colores Y vamos a traer ahí A cuadro Al pinche Se dejó tirar las manos Al Alfa Bravo Y algo tenía Alfa Bravo Que en realidad Se ve con más calidad Que este cabrón Si tú te fijas Se ve con más armonía En cuanto No sé si los colores O hasta el plástico Inclusive se ve un poquito mejor Que en este güey Y se me hace que La selección de colores Este Que usaron para Alfa Bravo Fue una buena forma De presentarnos a los En aquel Enero Diciembre Del 2000 En diciembre Del 2014 Y este Pues a nivel general Me gusta mucho Me gusta mucho Como está la selección De colores Del Vortex Y se puede ver Que es exactamente Un repintado Este güey No hay nada De moldeo nuevo Simplemente lo repintaron Entonces vamos a quitar Este cabrón Vamos a contar Los puntos de articulación De este güey Pues tiene varios La cabeza Tiene un bollo Sería uno Y como está en el perro Puede ver hacia abajo Dos Luego tenemos Tres Cuatro Cinco Está muy duro Este pinche rachet Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Con la cintura Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Veinte Veintiún puntos de articulación Está totalmente articulado El güey Y este Pues pasamos al punto por ahí Sobre si te recomiendo Este güey o no Mira este güey Che Pero el chile No es la mamada O sea no creo que sea De los mejores Combineros que tenemos No No lo creo así Si estás armando Algún combiner Con todo lo que cae En las tiendas Yo creo que hay mejores Elementos que este cabrón Este Y Pues checa El chile no es la mamada No No te lo puedo recomendar Así de ampliamente Tampoco es una mierda Pero este Pues yo siento que hay mejores Combineros Pero si ya Ya comenzaste con tu Vortex Es estrictamente necesario Que te hagas este cabrón Entonces Pues este fue el Combineros Vortex Ya estamos a punto de terminar Los reviews Ya solamente nos falta El El No se llama Es el pendejo Esa mamada Que era un pinche Que era un pinche Transbordador Y que aquí nos lo dieron Remasterizar en un avión Entonces este Ya nos falta ese wey Y sin más Por el momento Se saludó a Mexico Lector Cambio y fuera Te lo dec favor Hat ¿Qué se ha visto un día? Bien